Consiste en lo siguiente, nos vamos a poner en el suelo, tumbados mirando a la pelota, el suelo, ahí, perfecto, vosotros por pareja al fondo cogeis una bola y un tapón de cada color, uno verde y uno blanco, eh, ponte con un trío. Pero, eh, exacto, ahora cada vez tenéis que decir quién juega de los dos, pero tú todo el rato estás haciendo las demás cosas, separaros un poco, separaros un poco, estáis muy juntos, separaros un poco. El juego es muy sencillo, por ejemplo, vamos a empezar haciendo flexiones en el suelo, venga, eh, os voy a decir el juego, es muy sencillo. Nos ponemos a hacer cualquier cosa que os voy a decir, que van a ser sentadillas, flexiones en el suelo y estáis en el mayor silencio que podáis. Por favor, los que se han puesto ahí pegados, que han venido los últimos, iros al final muy separados, porque se tienen que separar. Todos os vais a separar y los de aquí, pegaros más para acá. Sí, 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 cogeis el balón y eso y os pegáis más para acá. El juego consiste en lo siguiente. Yo digo, 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 rojo. Y entonces, uno tiene que coger el rojo y el otro lo que tiene que hacer, intentar es huir, porque el que coja el tapón o coja el que coja el tapón, voy a decir, todo el rato voy a estar diciendo que hagáis flexiones y cosas, pero en un momento determinado voy a decir, por ejemplo, rojo. Entonces, el que coge el tapón rojo es el que tiene derecho a coger la bola y lanzársela al otro. Por lo cual, el otro tiene que huir, el otro tiene que huir y en el caso de que le dé, es punto. Si no le da, no hay puntuación. Y si el otro coge el balón, dos puntos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Pues venga, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Nos ponemos mirando. Nos ponemos mirando para acá y empezamos a hacer burpees. Venga, burpees todos, venga, rápido, burpees. ¡Rápido! Perdón, me he equivocado. Jumping, venga. Jumping. Venga, vamos, rápido. Ahí. Más rápido. Venga, más rápido. ¡Blanco! Volvemos rápido. Volvemos rápido. ¡Eh! ¡Eh! Volvemos rápido. ¡Eh! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Silencio! Vamos a ver. Hasta aquí en primera fila se ha visto que os perdisteis el tercer capítulo de Barrio Sésamo, los colores. Hay gente que ha cogido el que le ha pillado y luego además solamente tiene derecho a tirar el balón el que ha cogido el tapón. El que coge el tapón, hay unos que han cogido el tapón y el otro la bola. No. Solamente puedes coger la bola después de haber cogido el tapón porque así le dais posibilidad al otro para que se vaya. ¿Lo entendéis? Pues venga, vamos a ver. Uno enfrente de otro. Esta es parecida a lo que hicimos encima del banco. Nos tocamos con las dos manos, rodillas, tobillos, orejas, nariz, rodillas, tobillos, orejas, rodillas, caderas, ojos, rodillas, rojos. ¡Para! ¡Eh! ¡No se cruza! ¡No se cruza! Desde el sitio. Es desde el sitio. No se va corriendo detrás de él. Si no hubiese dicho ir corriendo hasta matarlo. Venga, rápido. Rápido. Venga. Vamos. Sentadilla. Mirando para acá, sentadilla. Ya sabéis, no se puede cruzar la línea. Es desde donde estáis, cogeis la bola e intentáis darle. ¿Cómo va la puntuación? ¿Quién va ganando de la pareja? Tenéis que ir contando quién gana de la pareja. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Sentadilla. Venga, vamos, rápido. Más rápido. Más rápido. Venga. Hasta el suelo. Hasta el suelo. Que toquéis con los manos en el suelo. Venga, vamos. Manos al suelo más rápido. Eh. Oye, por allí no os movéis. ¿Qué pasa? No, no. Si es en medio, los que es justamente en medio, que no os movéis. Venga, vamos. Rápido. Rápido. Verde. Rápido. Rápido. Volvemos. Volvemos rápido. 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 Venga, tal y como estamos, nos ponemos uno enfrente de otro y no paramos de hacer jumping, pero además os voy a ir diciendo que os toquéis cosas, ¿vale? Con las manos. Jumping. Venga, jumping. Rodilla. Oreja. Cadera. Ojo. Rodilla. Blanco. Venga, rápido, que este es el último. Eh, no vale, no vale cruzar la línea. ¿Hay alguien que no haya ganado alguna vez? Vamos a ver. Todos, ¿alguno de vosotros ha ganado siempre? ¿Hay alguien que no haya ganado ni una vez? O sea que si habéis estado... Es que vaya... Hay poca competición, parece. Bueno. Ahora con flexiones en el suelo como hemos hecho al principio. Venga, ahí. Venga, flexiones, rápido, que vea, rápido. Venga. Ya. 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 Pero ¿quién ha dicho que pongáis las rodillas en el suelo? ¿Pero qué es esto? Eh. Paramos un momento. Esto es segundo de Inés. No es una residencia de ancianos. Es segundo de Inés. Venga, vamos. Vamos. Segundo en grado de ciencias del deporte. No es una residencia de ancianos. ¡Blanco! 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 Por favor. Nos ponemos... Otra vez. Nos ponemos uno enfrente de otro. Por favor, rápido. Nos ponemos uno enfrente de otro. Nos ponemos uno enfrente de otro. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Nos juntamos grupos de seis Llevamos los balones Perdón, llevamos los tapones A los colores determinados Y ese grupo de seis Se queda con tres balones Se queda con tres balones Y coge un aro Grupo de seis Y venid aquí al centro Con los balones en el centro Por favor, rápido Los tapones a su sitio Rápido Cada uno en su color Rápido Rápido Bien Cada grupo Por favor Cada grupo tiene que tener Y cada grupo Cada grupo